Hola mi gente, bienvenidos a mi canal una vez más, mi nombre es Claudia, este es mi canal Claudia La Cubana y en el día de hoy, como lo prometido sea Euta, estamos de nuevo en... ¡SEVILLA! Y bueno familia, quiero decirles que estoy súper emocionada de haber venido nuevamente a Sevilla Yo les hice un video de Sevilla en el cual no pude caminar mucho porque estaba haciendo tremendo calor y les prometí, porque ustedes en los comentarios me dijeron de todo, por no haber recorrido el centro de Sevilla y por no haber visto como tal Sevilla y entonces como hacía mucho calor y ahora no está haciendo calor, yo les prometí que iba a venir en invierno y aquí estamos, así que ahora a disfrutar de Sevilla y a caminarla Sevilla, situada al sur de España, es la capital de dicha provincia y también de la comunidad autónoma de Andalucía Su casco antiguo con 3,9 kilómetros cuadrados es el más extenso de España y también es el sexto más grande de Europa, tras los de Roma, Nápoles, Venecia, Florencia y Génova Posee un conjunto monumental declarado Patrimonio de la Humanidad Polonesco compuesto por la Catedral, el Alcázar de Sevilla y el Archivo de Indias En esta hermosa provincia, entre otras cosas, se destacan especialmente dos grandes fiestas llenas de pasión la Feria de Abril y la Semana Santa, ambas declaradas de interés turístico internacional y en ambas ocasiones se puede gustar la gastronomía propia de la zona disfrutando de las típicas tapas ¡Gracias! 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 De casualidad íbamos caminando cuando nos encontramos este lugar que decía Habana y enseguida fuimos corriendo para allá Pues bueno familia, bienvenidos a la calle Habana que está situada en el distrito del casco antiguo de Sevilla y se encuentra en el pequeño barrio que se forma dentro de la antigua Casa de la Moneda y debe su nombre a la ciudad de La Habana, capital de Cubita la Bella y una de las cosas que más me impresionó es este tranvía por el centro de la ciudad Si vienes a Sevilla, uno de los lugares que no puedes dejar de visitar es la Catedral La Catedral de Sevilla es, por derecho propio, motivo más que suficiente para visitar la ciudad y enamorarse de ella más todavía Es patrimonio de la humanidad desde 1989 junto a la Casa y el Archivo de Indias y está considerada popularmente como la mejor de España Santa María de la Sede, como se llama, es el templo gótico más grande del mundo y el tercero de todos los cristianos Yo cuando fui lamentablemente estaba cerrada pero si está abierta no puedes dejar de pasear por sus naves conocer la tumba de Cristóbal Colón impregnarse a azar en el patio de los naranjos o subir a la giralda Él está brotando en el patio de los naranjos NoEEN muerras porque nos marca el banazo ahí ¡Ahhh! give stellen application visuals ¡Gracias! Llegamos al Metropol Parasol y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Y yo les diré, pues las setas de Sevilla o las setas de la Encarnación, como popularmente se le conoce. Ya si estás por ahí y te gusta el rollo arqueología, bajo las setas está localizado el Antiquarium de Sevilla. Este es un valioso espacio arqueológico en el que se conservan importantes vestigios de los periodos romanos, visigodo e islámico. Y bueno gente, primeras impresiones de Sevilla de las setas, súper bonito, es que esto es de otro mundo y en madera es inexplicable. Entonces nada, que me ha encantado volver a Sevilla, que de verdad, que ustedes tenían toda la razón, que tenía que venir por el centro, que tenía que conocerlo. Y bueno, pues nada, encantadísima y espero que ustedes también puedan disfrutar de esta experiencia y puedan ver un poco Sevilla desde mis ojos y desde mi lente. El Metropol Parasol, también denominado como las setas de Sevilla, es una estructura en forma de pérgola de madera y hormigón ubicada en la céntrica Plaza de la Encarnación, en la ciudad de Sevilla. Cuenta con unas dimensiones de 150 metros de largo, 70 metros de ancho y una altura aproximada de 26 metros. La estructura se corona con una terraza y un mirador que ofrece unas vistas increíbles panorámicas del casco antiguo de la ciudad. Estas son las personas que nos están persiguiendo hace unas horas, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya no entiendo más. Aquí la vas a hacer una dura hasta un momento, ya después se le empieza a perder ya. Y bueno gente, ahora estamos en el centro comercial Torre Sevilla y vamos a darnos una vueltecita por aquí porque hay un primar. Todavía queda un ratico para que me venga a buscar el bla bla car, entonces vamos a aprovechar y vamos a entrar en primar a ver si vemos algo bueno. Y pues nada, vamos. Me llamó muchísimo la atención la estructura de este centro comercial porque es una torre inmensa. No he entrado nunca, no sé si todo sea centro comercial o sean también oficinas de negocio, no lo sé. Pero bueno, ya les iré mostrando e iremos viendo. Y miren amigos, este es el mural donde hemos ido a diferentes sitios como este, este. Ahora estamos aquí, justo aquí. Espero que no estés a ver. Y bueno mi gente, ya esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho este video. Espero que este segundo video haya cumplido sus expectativas y que les haya gustado lo que he mostrado. Porque bueno, pasé por el centro, siempre se ha quedado como en mostrar. Pero bueno, ya habrán otros viajes, ya habrán otras oportunidades. Y seguiré mostrando cosas que no he mostrado en los anteriores videos. Y ya sin más me despido. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó. Y comentar si han visitado Sevilla o si quieren visitarlo. Y bueno, ya sin más me despido. Muchísimos besos y hasta el próximo video.